Estamos en una laguna, ubicación desconocida, vamos a poner un pellet de R2, una mallita, aquí lo tenéis, vamos a acompañarlo armada por el naranja, no lo entiendo, un maicito de plástico naranja, el pellet de R2 y obviamente vamos a echarle su flower, que menudo colorcito rojo tiene, así que vamos a ponerlo aquí, vamos a pincharlo así, mismamente. Bueno, 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 bueno. Chavales, pellet de Griffith Pro de 14 milímetros con un maicito de plástico de color amarillo. ¿Habéis visto qué camiseta? Tiradle al MD aquí al que está detrás de la cámara y las conseguís, temporada 2024-2025, las he tomado en azul, para cuando pescamos fuera de casa, así que vamos a lanzarlas, chavales. No lo hemos grabado porque se nos ha pierdo la pinza, pero acabo de tirar yo mi caña, la he tirado con un montaje de un maicito rosa en un 360 y con una mallita de dulce básicamente, aquí pegáis todas las espadañas y vamos a ver si quiere salir algo. Mamá, qué pedazo de tortuga, hermano. Chavales, trabajo en equipo, uno con la caña, el otro con la red del otro en el agua. Se suelta la roma. Sesión de multi especies, no nos quejamos, flipa. No lo hemos pesado todavía, pero ahora vamos a ello Madre mía, chaval, como se ve en la cámara Tortuga Abre la mano, para que lo vean Ponla así ¿Así? No, así, detrás ¿Dedate? No, pero así, detrás ¿Así? Claro, mirad lo que es, la tortuga Sí, sí, es un pepino Esto pesa dos kilos y pico por lo menos Mirad qué pedazo de cabeza tiene Madre mía ¿Nos ha guiñado un ojo, chavales? Pues nada, eso, que no nos hagamos bolo Lo vamos a curar, que venía de la pata de atrás Y para el agua, como todo A seguir creciendo Bueno, chavales, no hemos dicho que ha picado Pero ha entrado el montajito del maíz rosa Que no lo habéis visto porque se nos ha olvidado Y hemos dicho lo que hemos puesto, pero... Ahí está, yo le voy a enseñar el maízito rosa Ahí está el maízito Y nada, vamos a curarle la pata aquí El montajito que no hemos enseñado antes Ahí lo tenéis El maízito rosa Con la bolsita Con su go De banana y piña Y va para adentro A ver si sacamos una tortuga un poquito más grande que la de antes ¿No? Chavales Me ha rozado toda la línea, en verdad Chavales, detrás de cámaras ahora, como lo llama Iván Montaje estrella Sí, este es el que no falla Mira, con las tortugas, con las carpas, con los barbos, lo que quieras Pichón, ahí lo tiene No falla Va para adentro ¿Y lo has enganchado? No, no he enganchado nada Iván falló ¡No! Estábamos aquí pescando Y nada Habéis visto a Iván Que ha llegado Ha sacado su pedazo de tortuga enorme como su cabeza Y yo nada, tenía el PLDR2 con su flavor Y bueno Yo no me podía quedar con las ganas Y bueno, pues No ha sido envidia, ni mucho menos No, no Pero Otra tortuga La verdad es que me la ha mazo porque tiene por aquí picos Que la de Iván, ¿no? Era Sí, era más redondita Era redonda Esta es más salvaje Y bueno, no sé Esta era amarilla Esta es más marrón Más hulín Esta tiene más años que la tos Así que Bueno, chavales Vamos a curarla Y la hidroblemos al agua Chavales Hay que curar siempre Mismo montaje Hemos tenido que cambiar el bajo Obviamente La tortuga Pues nos ha machacado Lo que es la punta PLDR2 Maicito naranja Flower Bien de la mallita Y para el agua Ha partido El bajito bueno que nos ha partido Ya lo habéis visto La clava el más Y justo cuando nos íbamos a cambiar de mano Ha partido Maicito rosa El mid de siempre Go de banana piña Y para adelante Gracias compi Siguiente cambio Algo inédito en el batis Desde hace mucho tiempo Un sticky con un pelet De red diamond barbacoa 14 milímetros Se va el tramo para atrás Vamos a tirarla A ver si hay suerte chavales Le ha retraído El retráctil Le ha traído el retráctil Ay pues Le ha caído la malla en la cabeza No Bueno chicos Pues hemos optado Ya que han caído la noche Hemos puesto Un pop up Un dumbbell Remojado en nuestro Deep de Krill oriental Mi lugar seguro Ya lo sabéis Y bueno Vamos a tirarlo Y Y A ver si este montaje Nos quiere dar Una sorpresita Que parece que están entrando El rosa Pues nada Tenía que pasar Y pasó Es una Así el hombre que susurraba Es una Laguna muy complicada Hay mucha Mucha Mucho cañizo Muchas algas Y bueno La hemos perdido En el cañizo de la derecha Una faena Voy a volver a poner lo mismo Vale El dumbbell Dumbbell rosita Remojado Y bueno Así voy a ponerlo Y a la hora Se ha arrancado Así que Voy a intentar Que vuelva a meterse En el cebadero Los peces Con una mallita Chiquinina Y a ver Y a ver que tal Hemos hecho el montaje nuevo Y bueno A ver si podemos conseguir Sacar uno No veo nada Me va a caer La segunda que se ha arrancado La hemos perdido también En los juncos Y va para adentro El mismo montaje Bolsita Y me caigo No veo nada Me caigo Va para adentro Mira El percal es que tenemos un pez Estamos metidos en la espadaña ¿Y qué? Es profundo ¿Qué? Es profundo Y bueno Ahí tenemos a Iván La mete La mete La mete La ha metido No No La ha sacado La mete La saca La mete La mete Está adentro Masi Pero ¿Y Sebastón ¿Qué te ha sacado? Eso Este es el Uy ¿Qué dices? Payalón Claro Es que tú fíjate Que existe en el agua El Masi Con un bastón Que se ha genciado El Iván allí Está Que no sé si le veis Está vivo casi de milagro Iván ¿Puedes decir unas palabras Desde la congelación? Pues Anoche tuvimos Una picada Y bueno Se me metió al junco Por dejarla ahí Indignado El pez lo notaba Pero bueno Estaba en el junco Y hoy Pues Ha llegado Iván Se ha despertado Y ha dicho ¿Está el pez? Y le he dicho Sí Se ha remangado Y se ha metido al agua Hasta aquí Se ha metido hasta aquí Y Y nada Os voy a enseñar Lo que ha salido Al dumbbell Rosa Remojado En mi lugar seguro Está calentito Mirar chicos Mirar que Black mirror Increíble Mirar que cabeza más negra Está brutal Pero brutal Nos ha dado una pelea De locos Hala mucha guerra Y una triple Una triple No se ni hablar Una tripla Uy Una tripa Una tripa Increíble Y lo he dicho chicos Vamos a curarla Y la derogamos al agua Y vamos a volver A tirar el dumbbell Rosa Hombre Chavales Hemos hecho el cambio Ya que La carpita Que habéis visto antes Lío un poquito Mi caña Pero vamos No pasa nada Vamos a reponerla Maicito rosa Su bolsita Y va para dentro A ver si quiere Arrancarse alguna más Que yo he perdido dos Y saqué la tortuguita Así que De momento vamos mal Guardo el pececito Que ya habéis visto Después de perder Anterior otra Que habíamos perdido Sacar la tortuga Empezamos con pellet Y al final Mirad Un dumbbell rosa Remojado con el krill Con el krill oriental Cuidado Y nada Vamos a tirarle El primer cambio De la mañana Pelet de 14 milímetros De krill original Con un maicito rosa Vamos a tirarla A ver si tenemos suerte Aunque sea una tortuga Bueno chavales Vamos a echarle la cañita A la Sandra Que ha venido Y se ha ido a hacer Un par de cositas Que nos faltan Latillas de bebida Y nada Dos maicitos Remojados en gout de banana El mismo mis que estamos echando Y la bolsita pincha con el gout Y va para dentro Pues ha venido Natalia Que ha venido a trabajar Y ha querido montar Un popa rosa Vale Un rosita palo Y lo que hemos hecho Ha sido con Con la navaja La hemos recortado Ahora va a hacer Batis un plano Para que veáis Ahí se ve Está recortadito Y bueno Lo vamos a remojar En En barbel Que el otro día Estuvimos Leyendo Y estábamos Totalmente Con otra Sí, sí Equivocados Es calamar Con ajo Entonces Vamos a meterlo Vamos a remojar Ahí bien Bien de bien Coja bien De ese Y ya está Chavales Remojadito Y nada Vamos a tirarlo Al agua Y en esta caña Que le hemos sacado Para ponerle Una mallita Concentrado de krill Y El montajito Que nos ha dado La Mirror Car Que queda Flamante La verdad Y nada Vamos a Tirarlo Pues hemos quitado El El barbacoa Como era de esperar No ha dado nada Y pues Ahora le he puesto En un Biscuit De nas Que me ha dejado Maxi Que te los tenía Ahí guardados Lo hemos remojado En un go De banana Que me ha dejado De banana piña Que me ha dejado Nuestro amigo Iván Y le hemos puesto Una mallita Del mix nuevo Que hicimos dulce Y vamos a ver Si Si la tiramos bien En un sitio bueno Y tenemos suerte Vamos a cambiar Nada en todo el día Va para adentro Ahí Maicito rosa Y el mismo mix A ver si se ha arrancado Dos peces perdidos ya Yo Va a echar El Iván Mi caña Le he puesto Una chufa De hot demon Espera que os lo enseño Y un maicito Amarillo De plástico Y nada Por probar Porque como No me ha dado picada Antes con los dos maíces Pues vamos a ver Si con la chufa Sale algo Así que nada Me va a hacer el favor Iván Como siempre De tirarme la caña Bolsita Que estamos preparando Quemojo de dip El popa Que habíamos cortado antes Ahí está Metemos dentro Vamos a ponerle El dumbbell Con el que nos hemos sacado La picadita Del pececito Y le hemos puesto Una malla De mix dulce Porque No sé Me ha apetecido Combinar el dulce Con el salado Porque está remojado En el cril oriental Y bueno Y a ver que tal Después de un buen rato La cañita Que ha echado Sandra Bueno la he echado yo Pero su caña Al final la he sacado yo Porque estaba ahí Metida en todos los juncos Y era muy complicado Y ha querido dejar Esta comuncita Muy negra también Se ha untuado Muy parecida Más finita que era El compañero Pero Muy bonita Y Una chufita de hot demon Y un maíz amarillo Y vamos a curarla Y para la hago Unas fotillos Y ahora hago A por un par más La carpita que acabáis de ver Vamos a reponer la caña A lo mismo que ha salido Una chufita de hot demon Y un maíz amarillo De plástico Su mix Con su go de piña y banana Y va para adentro A ver si quiere salir otra Bueno chicos Pues hemos tenido una picada Se ha desanzolado Estaba Era la del barbe La naranja El popa Remojado en barbe Era así cortadito Y bueno Como no tenía más popa Pues Y era rosita Lo que he hecho Ha sido Ponerle Otro Otro montajito He creado otro montajito Madre Ahora se me ha redado aquí Con otro hilo Y Ayuda Ayuda Ay Cosas del directo chavales Vale Hemos puesto aquí otro montajito Vale Lo acabamos de hacer ahora mismo Remojado en el barbel Y bueno Como ya sabéis Este Lo vamos a poner En la cañita naranja Y Y en la caña Morada Vamos a seguir con el Otra vez Se me ha enredado Ahora Bueno Se me ha enredado No pasa nada Madre mía chavales No tengáis montajes Y este Pues el que ha dado la carpa Y vamos a meter igual Le está dando al rosa No sé por qué Solo quieren rosa No quieren otra cosa Bueno Una chufita roja Con un amarillo Pero Yo he probado pel He probado El naranja Y nada El rosa ha sido Las tres picadas Que hemos tenido Y bueno Voy a tirarlas Le voy a acompañar Con una mallita Cada una Y a ver que tal Que no Amén Ad gun Y Y Y Y Y Y No Y Y Y Gracias por ver el video.